A ver las palmitas y los bailarines de Chacarera Soy fresa de sus caprichos, un fuego de amor me atrapa Conquista mi alma sin tener compasión Vacía mi vida, pagaba sin rumbo Entonces tus ojos entraron en mi mundo La luna y el cielo testigo a tu sueño Tu piel en la sombra, la luz de mi silencio Tú cambiaste mis ojos callados y tristes Con una mirada de amor que vos me diste Me tienes en mano preso de tus labios Aún solo un segundo me he morido a tu lado No se puede... Os amaba la vida llorando mi muerte Ahora que tengo tu amor cambió mi sueño y mi piel Detrás de besos mi alma la espada Palabras y besos de tu bote en tu cara Cambiaste las horas, los días se pasan Estando contigo, la eternidad no cansa Me tienes encerro, preso de tus labios A un solo segundo de morirme a tu lado